Bueno, mi nombre es Eréndira Trujillo Ramírez, tengo 32 años, actualmente soy directora de Aldeas Infantiles SOS Tijuana y bueno, conocí a Neil en Puebla el año pasado en el Congreso Mundial de Infancia y ha sido una muy buena experiencia tenerlo de compañero acá en México y quiere que les hable un poco de mi historia. Yo soy la menor de 6 hijos de padres mexicanos que vinieron a vivir a Tijuana en los 80s, muy seguramente. Soy de profesión psicóloga, formada y criada aquí en la ciudad de Tijuana. Mis hermanos mayores y mis padres siempre han estado involucrados de manera activa en trabajo comunitario, trabajando con organizaciones civiles, trabajando como líderes comunitarios y bueno, de ahí me inyectaron el punch para trabajar con organizaciones en diferentes temas. Soy norteña de rancho, criada entre caballos, vacas, animales de granja y bueno, somos personas que aprendimos a trabajar, que aprendimos a compartir y que aprendimos a valorar lo bueno de la vida y lo bueno de la gente. Creemos en la gente, creemos en la comunidad, creemos en la familia, pero sobre todo creemos en el amor y mi familia es una familia que le ha dado a la comunidad mucho amor. Hemos sido muy afortunados, yo me siento muy afortunada de haber crecido en esa familia porque gracias a ellos he desarrollado muchas habilidades para ser quien soy ahora. Aunque mucha gente ha de pensar que es una chica muy joven para dirigir una organización como esta, bueno, tengo detrás de mí un equipo muy fuerte que se llama Familia en que todos los días me habla para darme consejos, recomendaciones y decirme que ahí están para ayudarme, para buscar lo mejor que se pueda para atender a los niños y niñas que es lo que nosotros hacemos acá en Aldeas Infantiles. Y bueno, he hecho de todo un poco, he trabajado con población de calle, con situaciones de abuso de sustancias y drogas, he trabajado con madres solteras, he trabajado con migrantes, he trabajado con personas con deficiencias o dificultades mentales, he sido maestra, cosa que me encanta, ser maestra. He tenido la oportunidad de trabajar en escuela primaria, secundaria, universidad, que es lo más jugoso y delicioso de trabajar con ellos. ¿Qué más he hecho? He sido buena ciudadana, he tratado de ser cada día mejor persona, mejor ser humano y bueno, la vida me ha puesto en los lugares correctos, indicados para poderlo lograr. Me he rodeado de gente positiva, buena, que ayuda a la gente, que acompaña y que está ahí para el otro. Entonces, yo he podido y he logrado hacer eso mismo por la gente. Ahorita, pues, soy directora de una aldea infantil, trabajamos con niños y niñas que por diferentes situaciones no pueden vivir con su familia biológica. ha sido una gran experiencia para mí, un cambio de vida distinto. Yo no tengo en lo personal esposo, ni hijos, ni bebés a quien cuidar y proteger y bueno, creo que Dios y la vida me ha puesto en el lugar correcto para poder aprender y conocer de estas mujeres que trabajan con estos niños y que hacen de ellos mejores personas y mejores seres humanos. Creo que el hecho de haber estudiado psicología fue una decisión que yo tomé desde quizás la secundaria, la preparatoria y ha sido la mejor elección que pude haber hecho. El tener la posibilidad de participar y de tocar la vida de una persona que te permite entrar a su intimidad, a esa parte tan íntima del corazón y del alma. El poder compartir contigo sus alegrías, sus enojos, sus miedos, sus tristezas, te da también la posibilidad de, con tu palabra, con tu voz, con tu mirada, con tu presencia, poder contribuir de una manera positiva o negativa en la vida de una persona. Y creo que me he puesto en las manos correctas para que me enseñen y me guíen por donde tengo que llevar o por donde tengo que acompañar a otras personas. Me gusta mi trabajo, me gusta mi vida, me gusta mi familia. Amo lo que hago y todos los días intento hacerlo con pasión porque creo que cuando una persona pierde la pasión en hacer algo, es momento de moverse y de hacer otra cosa para que venga a alguien más y lo tome y lo haga con pasión. Entonces mi vida está movida por mucha pasión, pasión y amor por el trabajo, por la gente. Mis sueños, uy, mis sueños es... Creo que no soy muy ambiciosa, pero mi sueño es no quedarme con ganas de hacer nada de lo que quiero en mi vida. El poderle decir a mis nietos algún día, abuela, tú sabes cocinar galletas, andar en paracaídas, montar a caballo, arreglar computadoras, nadar, surfear, no sé, lo que sea y poderles decir que sí con una sonrisa en los ojos, más que en la cara. Y mi sueño más grande pues creo que es poder dejar algo para la gente que sigue detrás de mí cuando yo no esté en este mundo, trascender de una manera positiva. ¿Cómo? No lo sé. No sé si es un libro, no sé si es un árbol, no sé si es un hijo, pero trascender de una manera positiva y que la gente vea eso como tú. ¿Listo? Bueno, muy bien. Una pregunta más. ¿Te gusta hablar inglés? Sí. Un poco. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.